Os voy a explicar de principio a fin todo el procedimiento del arraigo para la formación para que entendáis cómo funciona el proceso, cuándo se puede cambiar a contrato, cómo funciona el inicio y cómo nos inscribimos. Bueno, en primer lugar, ¿cómo empieza el arraigo para la formación? Únicamente se puede presentar cuando llevas ya dos años en España, es decir, a partir de los dos años en España. En segundo lugar, cuando cumples dos años en España, ¿qué se tiene que aportar? En primer lugar, siempre tienes que tomar en consideración que se tiene que acreditar, probar que estás en España en los últimos dos años. ¿Qué es lo que más comúnmente se suele dar? Bueno, en primer lugar, el padrón, pero ya te digo, nosotros en el despacho también requerimos más cosas. Informes médicos, carnet de la biblioteca, bono de transporte, facturas, compras, envíos de dinero, etc. Cualquier cosa que puedas aportar siempre irá mucho mejor y en beneficio de tu expediente. En segundo lugar, certificar antecedentes penales del país de origen apostillados. No solamente del país de origen si vienes de tu país, sino si vienes de otros países como residente también. En tercer lugar, empadronamiento. Cuarto lugar, pasaporte. Y en quinto lugar, una hoja que te daremos nosotros en el despacho con una declaración responsable del curso que quieres realizar. Y aquí nos vamos a detener porque te voy a explicar bien qué es esta hoja. Esta hoja es una hoja, una declaración responsable que al final lo que viene a decir es, mira, extranjería, voy a hacer o quiero hacer este curso. Tú, lógicamente, aún no tienes NIE. Por tanto, este curso muchas veces no te dejarán empezar porque normalmente te hacen estar de alta como demandante en empleo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, mediante este procedimiento, te sacamos el permiso de residencia, pero tú no vas a empezar el curso hasta que nosotros te demos el favorable. Por tanto, esta declaración de responsable que te damos sirve para que tú nos digas el curso que quieres realizar, pero aún no lo empezarás, sino que lo empezarás cuando la oficina de extranjería resuelva de forma favorable. Y de eso nos encargamos nosotros. ¿Qué ocurre si durante el transcurso de que tú nos has dicho que harás ese curso y que la oficina de extranjería resuelve de forma favorable ya no hay plazas en ese curso? Tienes la posibilidad de apuntarte a otro tipo de curso. Todo esto está previsto. Eso sí, siempre y cuando sea del mismo ámbito. Aquí ya, cuando ya tienes el favorable, ya podrás empezar a hacer el curso. Ojo, porque cuando nosotros te damos el favorable, solamente tienes tres meses para aportarnos la matrícula y nosotros la mandamos a extranjería. Pero esto no quiere decir que tú, durante este proceso, una vez tengas el favorable y antes de la matrícula, ya puedas ir a poner las huellas y tener tu permiso de residencia. Porque, como sabes, solamente es de residencia. ¿Qué ocurre que te van a dar un permiso de residencia de un año? Pero si el curso solamente te dura tres meses, no hace falta que te esperes el año entero. Puedes proceder a la modificación de residencia a residencia de trabajo que nosotros también hacemos. Nos vienes y nos dices, mira, aquí tengo el título, aquí tengo el contrato y nosotros procedemos a hacer la modificación. ¿Qué pasará? O sea, todo este tiempo que has estudiado con el permiso de residencia cuenta para la nacionalidad. Y el tiempo que tarde también cambiar este tipo de residencia a residencia y trabajo también cuenta. Por tanto, si eres un ciudadano latino que con dos años de residencia ya puedes pedir la nacionalidad, con estos meses que ya hayas gozado del permiso de residencia y la posterior residencia y trabajo que te dan, que es de dos años, a la que en total hayas cumplido dos años, ya podrás pedir la nacionalidad española por residencia. Por tanto, arraigo por formación, primera fase, residencia, segunda fase, residencia y trabajo. Primera fase, un año, pero no hace falta que esperamos el año para cambiar, porque dentro de la vigencia podemos proceder a la modificación una vez hayamos acabado los estudios. Duren dos meses, un mes o quince días. Lo podemos hacer cuando tú todavía tengas el diploma. Segunda fase, residencia y trabajo, válida por dos años, pero cuando en el cómputo global tengas dos años de residencia ya podrás pedir tu nacionalidad española. Espero que te haya servido esta extensa explicación del arraigo para la formación.